Paquea.com.ar, un lugar para tu música. Hablando como erudito, parado como erudito, aplaude un panel de normales, agenda de rollo cargada, te escucho hablar mientras pienso en caminar. No quiero saber, no quiero saber, no quiero saber, no quiero saber. Bueno, regresamos, ya estamos con los chicos de Conabrojo, muy buenas noches chicos. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos hablando fuera del aire un poco de lo que es así la historia de ustedes, cuéntenos un poquito a todos los que están oyendo cómo inicio lo de ustedes, cómo están conformados. Sí, estamos tocando desde el 2004, bueno, somos de Bursaco, ante todo buenas noches a todos los oyentes, ¿no? Somos de Bursaco y no en Jams. Estamos tocando desde el 2004, más o menos. Y todo surgió, digamos, de juntarnos a hacerle un tema a un amigo que se iba de viaje. Nos juntamos entre... yo tocaba en una banda anterior con el guitarrista anterior nuestro, digamos, y nos juntamos con Marcelo Benedetto y Sebastián Benedetto a hacer un tema como así de amigo, ¿viste? Y bueno, después la gana de tocar y la buena onda que siempre hubo entre nosotros, fuimos siempre amigos desde antes. Y empezamos a dar continuidad a la cosa y en menos de seis meses salimos a tocar en vivo. Así es. Así, claro, no pudieron, no pudieron esperar. Y los capicazes, pero... Sí, tocamos un montón de temas el primer día, después fuimos así, viste, volvamos con toda la gana, por ahí, puede haber sido menos tranquilamente. Sí. Pero bueno, o sea, está hecho, eso fue de globo finales. Venían de otra banda ustedes, ¿no? Estaban en otra banda. Claro, sí, yo y el guitarrista anterior que tuvimos nosotros, compartíamos una banda que se disolvió y después, en realidad él casi fue el ideólogo de esta banda, porque él le dijo, che, vamos a leer Marcelo y Sebastián. Y bueno, ahí estamos. Después nos siguió en la banda, pero, claro, motivos personales de la relación con él y tenemos ahora a Sebastián Hansel en la primera guitarra y coros también. Y estamos conformados así. ¿Cuánto hace? ¿Cuánto estamos con Seba? ¿Cuánto hace? Sí, como cinco años por lo menos. Sí, más o menos. Tienen un poco más también. Encima están, comparten familiares, son un estanco. Exacto, hermanos. La base de la banda somos hermanos. Sí, bajas son hermanos. Sí. Estaba viendo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es? ¿Cómo es llevarse a acompañar? Bien. Bien, bien, bien. Sí, sí, yo siempre con mi hermano tuve una buena relación, desde chiquito. Así que, no, qué sé yo, nada más. Nosotros, lo bueno que tenemos en la banda es que hablamos mucho entre nosotros y cuando no estamos de acuerdo con algo lo decimos, entonces, en general, no hay demasiado conflicto grave, importante, digamos. Entonces, nos llevamos dentro de todo bien y somos amigos, como decía Matías, de antes de la banda. Sí. Así que, no, bien, bien. Cuando la parte humana funciona, el resto más o menos sale más tranquilo, digamos. La parte humana si está, estando bien eso, el resto sale, ¿viste? Eso es lo importante, me parece. Cumplieron diez años. Diez años. ¿Qué tal esos diez años? Repaso, sí, en general. Tuvieron muchas experiencias, muy lindos. Sí, sí, sí. Tuvimos experiencias de todo tipo, buenas, malas, regulares, las que vos quieras, sí, las que vos quieras. Pero la fiesta de los diez años la hicimos ahí en Temperley, en Centro Cultural, no me olvides, un lindo lugar que está ahí en la calle Mex, en Temperley. Sí. Y, bueno, también grabamos un DVD en vivo, que estamos en proceso de ver qué elegimos de todo el show para armar un DVD. Claro. Ver qué hacemos con eso también. Así que, bueno, pero fue una linda experiencia, bueno. Hemos compartido el escenario con Massacre, con Box Day, y, bueno, aparte de haber conocido bandas como nosotros, digamos, chicos como nosotros, que tocan y no son conocidos, también muy buena gente, la verdad que en estos diez años el balance es bueno. Claro. Es bueno, bueno, sí. Bienvenido, ¿tiene algo en particular? No sé si comparte conmigo esta idea que yo tengo. Bandas así de son a son, tienen esa ideología de tener siempre un mensaje claro, ¿no? En el rock que hacen. Es así como una historia, contar en el barrio. Porque, dicho y hecha, ustedes vienen de un lado de son a son. Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Sí, en realidad lo que nosotros buscamos es intentar generar nuestro propio estilo, porque si vos me preguntás qué estilo tiene la banda y la verdad que no sabría definirte qué estilo tiene la banda, ahí como están, las influencias están todas ahí, pero no te podría decir es tal estilo. Siempre intentamos ir un poquito más arriba y tratar de darle una vuelta de tuerca más a las cosas y qué sé yo. Hacemos mucho hincapié en los arreglos, hacemos mucho hincapié en las letras, es eso, básicamente eso. Y las letras, qué sé yo, pueden hablar de un montón de cosas y lo bueno es que están abiertas a que el que lo escucha interprete según su vivencia las letras. Qué bueno. Entonces, no, eso, me parece que por ahí. Sí, por ejemplo, que se ve que hace las letras, como que no me gusta la letra, panfleto, viste, que vos lees y ya está todo claro, digamos, me gusta que sea, como dice él, que lo puede interpretar de una forma o de otra, o por ahí buscara que es una cosa pero en realidad es otra y eso está bueno, me parece que está buenísimo. Eso me gusta, eso me gusta porque yo cuando leo, capaz que hago una reseña o un disco o algo, tengo esa particularidad de que este, me deja un mensaje así como ustedes dicen, que tiene, porque como estuve escuchando, tiene un mensaje claro, ¿no? Pero a la vez tampoco es encriptado totalmente, pero... No, 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 tiene sus pasajes. Pero tiene sus cosas, está buscado por lo menos así, digamos, no forzado, si no te sale así, es algo bueno. Tiene además, están ahora desde 2015, ¿qué era de para de 2015, chicos? ¿Qué tiene de así? Y en 2015 estamos ahora preparando un show para el viernes 28 en Bursaco, en el Amparo Bar, un lugar ahí muy lindo de Bursaco, muy rockero, digamos, una especie de cemento, miniatura, podemos decir, para los que conocieron el cemento. Sí, sí, sí. Y luego estamos medio viejos y conocieron. Claro. Estamos arriba de 30, igual, casi. Pero al igual está bárbaro, ahí van bandas que conoce, vienen dos minutos, total, no sé. Sí, tocan, tocan algo. Sí, sí, sí. Me reconoce un lugar lindo, digamos, muy rockero, como te digo, ¿viste? Sí. Y vamos a estar tocando ahí el viernes 28 junto a Gol, una banda de La Plata, y Malito Capitan, que son de La Luz. Bien. Y así que bueno, Pellegrini 788, ahí en Bursaco es, paguito a la estación de Bursaco. Muy bien. ¿Querés escuchar? ¿Vamos a escuchar un temita? Chicos, elijanlo, por favor, así podemos compartir algo con el público. ¿Papel piel? As? Gracias. Un teme. Gracias por ver el video. 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 La yema voy a mojar y es lo más fácil de hacer, lo que más duele es protagonizar. Estaré en una estrella y serás una rosa y nos uniremos en brillo y en aroma. Ya estuve aquí alguna vez analizando otra vida. Regresamos, estamos escuchando el track 7, ¿Papel de piel? ¿Papel de piel? Papel de piel. Bueno, ¿qué les cuento? Es justo así, papel de piel que cuenta el tema. Un poco la... Y no sé cómo decirlo. Vos sos el encargado de hacer la ritra. No, hablar de la poesía en general. La verdad es que me mataste con la palabra. ¿No te acordás? No, no me acuerdo. No, yo creo, yo creo, por lo que yo interpreto es que a veces en una parte del tema dice lo que más duele protagonizar. Ah, me volvió. Que me volvió, es el lado de lo que escribo. Que... Me creen mucho. No, no, la verdad que no. Solamente para las canciones, no. No soy el que ponerme a escribir así. Ah, mira. Por eso es motivo de uno hacer una canción, no más. Pero si no, no. Bien. El hecho de... De, por ejemplo, que uno por ahí lee una poesía o un texto o lo que sea, y por ahí uno hace, como decíamos, una interpretación de lo que la persona escribió y por ahí está leyendo algo como una historia muy dramática hoy, o sea de amor o lo que sea, y uno lee como algo con tranquilidad porque uno no le pasa de eso. Claro, uno no lo está viviendo eso, claro. Por eso dice que lo más fácil es pasar la hoja, pero lo que más duele es protagonizar la historia, digamos, que se relata en el texto o en la poesía que se está aprendiendo, digamos. Claro, decir con así dos palabras, son papel en bien y me contás todo eso. Creo que no, así como enriquecés el tema, está bueno, está bueno. Viste, como ustedes dijeron, la introducción de ustedes es así, darle un buen entenderlo. Sí, sí, ni hablar, ni hablar, qué sé yo. Pero sale naturalmente, como él decía, sale naturalmente, qué sé yo. No es tampoco que estamos pensando a ver cómo vamos a sorprender a la gente. En realidad es como, es una forma de expresarse y sale natural, qué sé yo, eso. Ustedes, pero no tienen algún lado, seguramente de alguna vivencia o de las cosas de la vida, tiene que ser, porque se salió así, como me estás descontando, recién vos, y que salió tan profundo, está bueno. Sí, sí, sí. Y lo que sale por ahí de observar, de estar siempre atento, para mí mi forma de buscar las letras es estar siempre expectante a todo, a conversaciones, a cosas que veo, y entonces ahí van quedando cosas pin, pin, sueltas, que de repente se juntan y además son unas letras, o un texto, lo que sea, que escriban. Así en general tiene, este, vendría a ser un disco, ¿no? Sí, porque un disco tiene así variantes, ¿no? No es que quiero, así, si vos vas a estar profundizando, no queda dos horas de proba, pero más o menos esa es la temática que siempre, ¿no? Es algo, lo que pasa, sucede y lo escribís y bueno, así fue volcado. Y sí, depende, para cada letra tiene obviamente su encarga para un lado, para el otro, pero más o menos la idea es esa, siempre relatar algo, que es el de vivencia personal, o cosas que veo en otras personas, o en un lugar donde voy, o algo de eso. Ahí le pregunta el millón, ¿qué música consume? ¿Súmen algo y aparte? Cagamos acá. No. En general, consumen de todo. En general, nosotros, te podemos decir que nosotros venimos del rock, digamos. Claro, ¿cómo se puede hacer? Lo que pasa es que es como hablábamos la otra vez, en el rock, uno dice rock y hay toda una cosa, es demasiado amplio decir rock, pero hay diferentes tipos de influencia. Cada uno aporta lo que escucha y está ahí, qué sé yo, pero escuchamos de todo, no sé, a mí, por ejemplo, me gustan los Beatles y a nuestro guitarrista le gusta Megadeth y al bajista le gusta otra cosa y a él otra cosa, pero bueno, qué sé yo. En ese sentido, también está bueno, también está bueno que cada uno tenga sus gustos personales y que, dentro de todo, se respete. Lo que pasa por ahí cuando seas adolescente, viste, como que, te inorgullece por ahí que la influencia que vos tenés se note, a veces pasa, y después, ese laburo tenés que hacerlo al rock para que no se note más, después... Claro, sí, claro, es verdad, ya está. Después tenés que sacarte encima la influencia y ser vos, porque si nada la estás tocando, vas a ser... Lo que pasa que me parece que naturalmente se da, con el correr del tiempo se va dando eso, uno va encontrando su estilo y va encontrando su manera de decir las cosas y su manera de tocar. Es inevitable que haya influencia, pero me parece que nosotros, después de muchos años de tocar, logramos tener un estilo, eso. Claro, es un rock, pero no es un rock así. No, 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 por eso, no es, una era rock. Si fuera eso, como habíamos hablado al principio, que no se puede catalogar lo que hace, porque está bueno, eso es lo que creas. Sí, sí. ¿De dónde viene el nombre del disco? A ver, cuénteme. ¿Del disco? Ah, del disco le voy a poner así de simple, porque son sesiones grabadas en el estudio de Bocefus. Bien. Claro, Bocefus es el estudio donde grabamos las sesiones estas, que en realidad nosotros fuimos al estudio pensando en grabar, en registrar los temas como demos y cosas así, y después fuimos agregando un poco más, un poco más, un poco más, un poco más, y se terminó transformando en un disco. Y por eso, sesiones, porque son parte de las sesiones que hicimos en el estudio, digamos, en lo que estuvimos grabando. ¿Alguna anécdota de esas sesiones? Sí, qué sé yo, tranquila. Nosotros somos gente bastante tranquila, en general, así que más que alguna cosa, no, si esperás algo fuera de lo común, no, es mucho café, ¿no? Mucho café, hubo, había una cafetera ahí que, me gustó bastante en mente. Estuvieron horas entonces, me echando. Sí, sí, estuvimos, estuvimos. Lo que pasa es que a veces no le podés dedicar el tiempo que quisieras, porque lamentablemente no vivimos de la música, tenés otras obligaciones, llevamos zapatos, él hace lo que hace, cada uno hace, y como que terminando mentalmente, dedicándole casi más tiempo a lo que no te gusta, que a lo que te gusta, es el problema ahí. Claro. Y si no, hubiéramos estado más tiempo todavía, porque nos gusta bastante estar ahí metidos en el estudio, el proceso de grabación, está buenísimo, lo que pasa es que hay que madruguar siempre a la realidad. Todos, todos, no te preocupes ninguno de lo que nos gusta. ¿Cuánto le llevó a hacer esto? Es una pregunta, ¿no? Porque es un tema, es así, porque cada uno tiene su personalidad, ¿cuánto le llevó a hacerlo? ¿Los temas? No, sí, el descontén en completo. Así que dijimos, las, no las. Y habremos estado, no sé, en realidad, ya te digo, empezamos, fuimos un día, dijimos, bueno, vamos dos horas a grabar, a ver, a grabar los temas. Esas dos horas se transformaron en tres horas al otro día, cuatro horas, dos horas al otro día, habremos estado un mes y pico, por lo menos, entre que fuimos arreglando cosas, agregando, sacando, ponele que habremos estado un mes y pico, más o menos, grabando, o sea, un mes y pico, de sesiones de dos, tres horas, cuatro horas semanales, que tampoco es que estuvimos todo un mes metidos en el estudio, viste, no, no, así habremos estado un mes, qué sé yo, en, sí, 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 obviamente por la forma que fue grabado, porque fue grabado la mayor parte de las cosas como ensayos, todos juntos, digamos, claro, en vivo, y solamente se regrabaron las voces y suelos de guitarra y arreglo, si fuera, si fuera, si fuera, si fuera, si hubiera grabado como generalmente son los discos, cosas instrumento por instrumento y demás, el tiempo hubiera sido mucho más, llevaría, hubiera llevado, pero se encargo como demo primero, entonces se hizo más rápido, más rápido, claro, es un trabajo, si se le ahorra, también, como todos, que ya todos tenemos un trabajo, y bueno, también hay que pagar todo el tiempo, y también está la parte económica, porque también tenés que pagar la hora del estudio, y todo suma, todo suma y resta, mi putismo, y es que va, en el trabajo, o la parte que hacen vos hacer las letras, así en general ustedes, ¿estuvieron de acuerdo con lo que fue, Lando y diciendo, no, vamos a cambiar esto, no, fue así como una... En general, en general, siempre se debate, pero se llega a una conclusión en común, o sea, nosotros priorizamos que, que la canción quede bien, y que la banda suene bien, entonces, a alguno no le gusta algo, al otro le gusta, pero tratamos siempre de llegar a un acuerdo, en general, siempre terminamos bastante conforme, después vos escuchás los temas, y decís, hubiera hecho esto, lo otro, pero bueno, en el momento quedamos conformes, por ahí hablamos más de lo musical, y lo que tiene que ver con la voz, digamos, en la melodía, y la voz, pero en la letra en sí, como que ellos me dan libertad, mi confianza, en que yo escriba, viste, y está bueno, confiando en mí, ya saben lo que están haciendo, y ya hace 10 años, más 11 ya van a hacer este, 11 años, 11 años, 11 años de tener la banda, ¿estuvieron por ahí, ustedes hacen gilas, así en general, han hecho por el sur, por varios grados, o solamente dos? No, no, hemos estado tocando por Capital, y ganamos los años, y lamentablemente, por bueno, ahora estamos ampliando más, el circuito, gracias a estar trabajando, con Adrián Fransch, nuestro manager, que antes, tuvimos, de los 10 años, 8 y medio, sin manager, siempre, manejándonos por nuestra cuenta, y con los tiempos que tenemos, cuesta ser buscar lugar para tocar, y viste, en cambio, teniendo un manager, cambia la cosa, porque relajás, en ese sentido, y te consigues el lugar para tocar, y esas cosas, fuimos a Mercedes, sí, en unos cuantos lados, o sea, igual que no hubiéramos ido, a buscar la fecha de Mercedes, nosotros, viste, con los tiempos que teníamos, por ahí, estando con él, cambia la mano, viste. Claro, claro, y si tienen varias, aparte de la que me dijeron, de 28, tienen más fechas, por delante, o están ahí armando? No, la que tenemos, fija, ya confirmada, es esa, después estamos, siempre, en armado, de otro, de más fechas, por ejemplo, en el mes siguiente, estamos, hablando con Franschi, para hacer ahí, también en un bar ahí, de Zona Azul, de Drogé, y buscando también, un cierre de año, para noviembre, diciembre, que sea lindo, viste, con algún artista, reconocido, o nosotros, nosotros, digamos, pero en ese lugar, quizás, será ahí, en Temperley, no me olvides, imposiblemente, está bien, está en el lugar, es recomendable, para el que quiera, escribir, por ahí, por Zona Azul, y quiera conocerlo, lindo lugar, muy lindo. ¿Qué tal el público, cuando, ya hace 10 años, veo que en las redes, ustedes, como banda, tienen mucho apoyo, y así en general, cuando se lanzó, el disco, ¿qué fue la repercusión? Y fue buena, la verdad que fue, la repercusión es buena, pero, ¿tiene un público en particular, no lo escucha de todo? No, lo que pasa es que, no, digo, perdón, enfocan a muchos, a muchos públicos, me imagino, porque por el estilo, ¿no? Que se abre, es un amplio, Sí, lo que pasa es que, cuesta armarse de un público, viste, quizás cuando sos adolescente, tenés los compañeros de colegio, viste, claro, te siguen por cariño, viste, esas cosas, después ya se termina, eso, viste, y después ya te quedabas vos solo, y, y ya, pa' tierra, y al que le gusta, le gusta, al que no, no viene más, viste, es así, claro, pero, por eso, al pasar eso, hubo noches buenas, noches malas, noches muy buenas, noches muy buenas, viste, pero siempre estando ahí, trabajando de tocar, y confiar primero uno mismo, lo que hace uno, y la única forma que le gusta a otro, es esa vez, claro, es así, porque si no, es para adelante, ¿tienen proyectos de hacer algo? ¿Cierran con una fecha? ¿tienen proyectos de seguir, cada adelante, con hacer algún nuevo disco, están ahí a full? Sí, estamos, hace, dos semanas, tres semanas, fuimos a, también, a grabar unos demos, de temas que ya tenemos, armados, hay como, diez, doce temas, que ya están, nuevos, que están armados, y, fuimos a grabarlo, y nuestra intención, es, para el año que viene, tener un disco nuevo, ya material tenemos, como para, para hacer un disco nuevo, pero bueno, está esa, por lo pronto, la idea es esa, después bueno, hay que plasmarlo, nada más, pero, la idea es esa, dijo, Chachapulín, colorado, la idea, el concepto, va a seguir así, girando, es parte, haces vos la letra, sigues haciendo la letra vos, si, por ahora, hasta que no me dejen, no me dejen, le cortaron un punto, no, yo creo que hice un trabajo así, porque, es como que, todos nos pueden hacer todo, es así, está bien que haya una persona, que haga una cosa, otra otra, y, se vive así, a mí me gusta, más o menos me sale, no con facilidad, pero más o menos me sale, escribir, y, me gusta, me gusta hacerlo, me encanta que esa parte, me toque a mí, me gusta. Además, bueno, aparte que el DVD, que están ahí, está ahí, como dijiste, en principio, dos horas, y tienen que elegir, qué van a poner, qué no, no van a lanzar, están en eso también. Sí, sí, también, también, eso está, la idea está también ahí, pero bueno, qué sé yo, hay, hay, hay cosas, como para hacer, digamos, este año, por lo pronto, lo vamos a terminar, tocando, lo más posible, y a la fin de año, y después de ahí, veremos. hay que ver qué pasa, ¿no? Sí, pero bien, 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 tienen más ideas, sonidas, está bueno, está bueno, recomiendo, no escucharlo, porque es algo distinto, es algo muy personal, ¿no? No sé cómo catalogar, bueno, bueno, mejor, 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 mejor que no se pueda catalogar, no, no, porque llego, ah, escucho tal, no, 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 es esto, lo que pasa, nos pasan, nos pasan cosas muy locas, cada, cada uno que, que no se escucha, que nunca escuchó la banda, nos relaciona con, con bandas diferentes, ¿entendés? Por ahí a alguno le suena que, que, que sonamos como, ponerle, fricción, los siete delfines, y después el otro nos relaciona con otra cosa, mucho, nos pasó mucho eso, ¿entendés? Entonces, bueno, está mejor que sea así, que sea así, yo la verdad particularmente a mí, me gusta, cuando, cuando escucho bandas, me gusta escuchar bandas, eh, que tengan un estilo, que no, que, que, que no sea más de lo mismo, lamentablemente en las radios, y más en las radios, como más consagradas, escuchás siempre lo mismo, siempre lo mismo, y no pasa nada, a mí, por lo menos, no, no, no me, no me pasa nada, entonces, cuando escucho bandas que hacen algo diferente, o algo bastante personal, me gusta. Sí, quizá también, como dice él, tratar de, de dar lo que a uno le gusta ver, también, vos ponés lo que vos te gusta ver de una banda, tratar de uno, de uno dar, dárselo al público, viste, está bueno. Respetar y, tío, bueno, está bueno, además, musicalmente, te quiero decir, que haya cierta búsqueda, un poco de, de experimentación, o sea, del estilo, que no sea, rock and roll, viste, y eso, eso me parece, está bueno. No, por eso dije, no puedo decir, ¿qué es rock and roll? No, 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 es como que se separó, rock and roll y rock, eso me parece que fueran dos cosas distintas. Claro, claro, el concepto es casi lo mismo, pero bueno, ahí se van, distinto, es muy bien, sí, distintas rapas, sí. Hay varias cosas. Vamos a escuchar otro tema, chicos, si quieren. y yo elegiría, Astro, perdón, el primero, me dejo introvisor. Dale. sin verte, llega tu luz a todo, manos de madre estrella, mirada de ardiente ojo, el horizonte se rompió, voy al suelo, transformado en sombra, si fuera un dios visible, sería mi fe visible, con forma de canción. Mi bola de fuego, mi bola de fuego, mi bola de fuego. Mi bola de fuego, mi bola de fuego, mi bola de fuego. Nueva chance de encontrar la vida, no hay una sola cima, te nadirá el espejo, introvisor, si miras, el invierno, suelta su manto helado, llegando la tibieza, que pone a correr la sangre, la vida es hoy, y esto es hoy, voy al suelo, transformado en sombra, si fuera un dios visible, sería mi fe visible, con forma de canción. Mi bola de fuego, mi bola de fuego, mi bola de fuego, mi bola de fuego. mi bola de fuego, mi bola de fuego, mi bola de fuego, mi bola de fuego. mi bola de fuego, mi bola de fuego, mi bola de fuego, mi 대박, tirá al aire, dale. No, no, no. Era el consumo, estamos hablando así, de la música en general, ¿no? Cómo hay tanta variedad, ¿no? Para todos. Yo creo que si tenés un cierto vuelo, digamos, búsqueda musical, lo que sea, escuchar la radio es hacerse mal de sangre directamente. Sí, sí. En muchos casos, no digo todos, pero en muchos casos, así que de eso en general hablamos más que nada. Claro, claro. No podés creer, hay ciertas cosas, no podés creer, pero no. Pero son cosas que pasan, vos decís que, uh, un día algo, un Luna Park, ya está. No, nosotros, a mí, que me vayan a ver 200 personas estaría buenísimo, así que, Luna Park, no, Luna Park ya está, listo. Ya está, cosa agrada. Uno tiene, nosotros por lo menos sabemos y tenemos claro que lo que hacemos, lo hacemos porque nos gusta, después, bueno, si alguna vez llega o no llega, buenísimo. Pero, primero y principal, hacemos lo que hacemos porque nos gusta y nada más. Claro. A ver si es la idea, la idea es seguir y siguen todavía. Hasta el día de hoy, 11 años, de todo. 11 años. ¿Cómo ves, eh, hasta estos 11 años, así como banda, eh, algunos, siempre estuvieron muy unidos, algunos, o cortocircuitos, como todos, ¿verdad? Como todos, ¿verdad? Como todos, ¿verdad? Como todos, ¿verdad? Como es una sociedad ya. Sí, 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 sí. Matrimonio. Matrimonio, casi, casi un matrimonio. Y sí, se discute, dice, pero es abuelo que se discuta porque también eso significa que hay ganas de hacer las cosas, si no, si no te daría todo igual, viste, hay que hacer lo que quieres, listo, viste. Claro. Pero, sí, discutimos por ahí por cosas normales, puntualidades a ensayar, cosas que debes pasar tarde, viste. Claro. Pero no, vení. Estoy esperado. Estoy esperado. Se frío el agua, el mate, qué sé yo, viste, ese tipo de cosas. Por ahí en lo musical también a veces llegan a un acuerdo, un arreglo de los temas que es más o menos conforme a todo, viste. Y, pero está bueno también porque por ejemplo el guitarrista es el que más aporta arreglo musical, viste, a la banda. Y es como que también, como te decía, que cada uno se encargue de cada cosa está bueno porque si no están todos, viste, queriendo hacer todo y es un despelote. Entonces él como que musicalmente tiene buenas ideas, buenos arreglos también y es como que él lleva adelante esas cosas. Yo hago las letras y el soporte de él también, ideas musicales de él y Sebastián Benedetto lo agita y sale esto que estamos haciendo, viste. Claro. ¿Tienen familia ustedes? Digamos, todos menos nuestro guitarrista tenemos pareja y convivimos. Mi hermano el bajista a fin de año va a ser papá. Es el único que, es el único, es el más chico de la banda y es el que primero, llegó, el que llegó y bueno eso, pero sí, no es que tenemos, estamos en pareja, convivimos. Esos son sus cosas, sí, eso son sus cosas, sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Comparten musicamente sus parejas lo que hacen? ¿Es todo bien? ¿Cabón lo hacen? No sé, no sé, qué sé yo. No, quizás no, por ahí no. Quizás no hubo. Vamos a hablar, pero la verdad, por favor. No, vamos a tirar el tiempo de pelear. Mirá que yo de mi vida personal no hablo, ¿no? No. Mi vida privada no, ¿no? Es como todo, ¿no? Puede no gustar, no gustar. Normalmente, pero estás de acuerdo propio. Piensa que haya un apoyo, digamos, en permitir que se hagan las cosas con libertad, es lo principal. Después, si le gusta o no la música, no es tan importante, capaz, pero que haya un apoyo, digamos, a las actividades que uno tiene y esas cosas que pueden surgir de la banda, por ejemplo, venir ahora a una radio un día de semana de noche, cosa que por ahí a cierta gente no le puede gustar que sus parejas haga, ¿viste? Por ahí. Pero estando esa libertad de hacer las cosas, con eso alcanza, ¿viste? Claro, claro. Es como de lo todo, ¿no? Como todo músico, siempre tiene una vida en contramano, que lleva 20.000 cosas. Una de las cosas principales, bueno, es el trabajo, obviamente, que es un... Pero eso se tiene que entender, qué sé yo, es algo que te gusta hacer, listo. Y me parece a mí, qué sé yo, yo mientras sea feliz haciendo eso, bueno, para adelante. Igual tampoco es que, digamos, nosotros... Hay una idea de que el rock es descontrol y eso, y a nosotros no nos pasa eso, no nos pasa. Nosotros por ahí tocamos un sábado a la noche y volvemos tarde, qué sé yo, pero más que eso no, ¿entendés? Entonces, tampoco es que vivimos una vida totalmente a contramano y totalmente descontrolada, no, nada, yo qué sé yo. Yo me sí te acuerdo hablando de, no sé por qué me acuerdo, pero... Descontrol. Hablando de control. Ah, yo estoy del 28, ahora que estaba pensando que podemos dejar un par de entradas para que... Ah, dale. Quizá para que ustedes no tengan que hacer promoción, o sea, faltan dos semanas. Sí, sí. Al Facebook de la banda, por ahí, ¿no? Si te parece bien que también acerquen los números de documento, de alguna forma... Claro, que algún oyente, que si hay algún oyente que quiere ir a vernos, que deje el número de documento en el Facebook de la banda, que deje el número de documento y directamente allá en el lugar entran con el número de documento y listo. Perfecto, ¿no? Se entendió, ¿no? Sí, se entendió, perfecto, está buenísimo. Poder difundirlo. También pueden inscribirlo también en las redes de nosotros, de sociales, de Dundas y Jabra. También en la de la banda, así que... No, obviamente, pero obviamente el programa que la gente que está escuchando... Sí, sí. A donde sea que se acerque, está guay. Sí, sí, sí. Así que bueno. Hablando de redes sociales, ¿cómo es la red social de ustedes? ¿Dónde pueden encontrar? Sí, Facebook y Twitter que es Conabrojo2. Sí, arroba Conabrojo2. O sea, no tenemos tanto manejo de Twitter, más que nada el manager lo maneja. Bien. Pero el Facebook sí, lo maneja él y es lo que más usamos, es el Facebook. Claro. Conabrojo, sí, directamente. Conabrojo. Ahí bueno, ahí como dijeron los chicos, pueden, si quieren, hay entradas que escriban al Facebook conabrojo. Ahí pueden escribirlo a Twitter, a nosotros. Hay grupo. Dos pares de entradas. Sí, dos pares, dos pares. Perfecto. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Está bueno. Además, esa fecha va a estar con otras bandas. Sí, con una banda que se llama Gol. Gol. Gol de La Plata y Maldito Capitán de Lanusa. Perfecto. Así que con Gol nunca compartimos el escenario. Escuchamos nomás la banda, nos pareció bueno. Pero con Maldito Capitán sí compartimos el escenario. También muy buena gente, muy buenos chicos y muy buena también la música que hacen. Está interesante también. Bien. Bien, bien, bien. Eso va a estar variado. Bueno, se viene con todo. Además, tiene así en particularidad que está bueno. Recomiendo a los que están escuchando, los del otro lado, recomiendo esta banda con la rojo, porque la verdad que se van a llenar una sorpresa, ¿no? Está bueno. Está bueno porque no eres más de... Hay muchas bandas acá. Convincamos que en Argentina hay muchas bandas. Sí, hay muchas. Y ser original hoy en día, pues... Sí. Somos el topolín de la música. ¡El topolín! Se van a llevar una sorpresa. ¡El topolín! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Me moría! Esa cosa tiene la verdad. ¡El topolín! Tenía un... Si querés, el chocolatín Jack también. Ahí está. Ahí está. Ahí está mejor hecho. No, pero yo es más del topolín. Sí. Bien, bien. Igualmente hay mucha, mucha buena música. Sí. Hay que buscarla además. Sí, sí. En el under. En el under. Y la mayoría de las buenas bandas que hay no tienen acceso a los medios grandes de difusión ni nada. Eso está bueno. Si salís a ver bandas, ponéles. Te encontrás con buenas bandas que vos decís... Mirá que bueno. Te sorprendés porque nunca... Te cae una banda del cielo que nunca viste y... Son buenas bandas, viste. Hay que... Salir a buscarla. A veces, bueno. Pero ahí. Qué rico. Hablando ya que estamos, me voy a ajustar las preguntas así permanentes. ¿Qué bandas escuchan hoy en día de acá que recomienden? ¿La tienen de una nueva particular o capaz que dicen... Bueno, escucho, me gustó esta banda. ¿El duro argentino? Sí, sí. O en general. O en general no le importa. Uno puede decir, así, interrupción o nacional, que digo, uh, me vuelvo y la cabeza estaba... Qué sé yo. Y no sé, no sé qué... No, no sé qué... A mí bandas nuevas me cuestan, me cuestan un montón. Me gusta poner... Me gusta mucho los... Los discos están buenos, están bien producidos. Masacre a mí me gusta, por ejemplo. De las bandas que por ahí escuchás en rotación en las radios importantes... Y también de Lucas Santino. Lucas Santino. Mirá, mirá lo que tenía, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Pero en general es complicado, ¿eh? Como decía él, los medios de difusión grandes cuesta encontrar bandas que sean por ahí un poco novedosas o que hagan algo que nos guste. A mí particularmente me pasa, ¿no? Me cuesta un montón encontrar. Claro. Pero hay dos o tres que están bien. Claro. Masacre a un museo como Masacre, eso es una buena banda. Sí. Sí, a mí me da... Me parece que los discos están buenos, suenan bien, están... Hay otra... Qué sé yo. Hay otra cosa ahí. Estuvimos compartiendo... La suerte de compartir escenarios. Sí. Estuvo una buena experiencia. Claro. Esa parte es buena. San Miguel, en XLR, en San Miguel. Sí, en San Miguel. Mirá, lindo lugar para ahí. Sí, sí. Me imagino el estilo. Ahí en particular es como suena, ¿no? La acústica está buena. Sí, lindo, lindo. Por ustedes es ideal. También, bueno, ya gracias chicos por haber venido y... No sé, ahora en tu rato vamos a estar cerrando con un tema y quieren hacer algo más. Tienen algo para decir, aparte de lo tanto, bueno, escuchen. A los primeros, a los que por primeras escuchan a ustedes, ¿qué pueden aconsejarles? ¿Cómo, cómo le diríamos? ¿Cómo le da? ¿Cómo los puede vender? ¿Tienen algo particular? Escuchen de tal forma o algo. No, yo diría que quieran escuchar una banda de rock con personalidad, podemos decir que somos eso, me parece. Y que van a encontrar, van a encontrar un poco de todo. Sí, 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 sí. Sí, hay unas cuantas cosas como... Por momentos sonamos fuertes, por momentos... Climas, climas. Hay mucho... Muchos climas. Sí, sí, hay muchas texturas, me parece, está... eso. Eso, bien, bien, sí. Escuchen. Y ahí el 28, bueno, vayan ahí que les guste el control, ese lugar está interesante para mí. ¿El Rubín es el lugar? ¿A dónde es? ¿A dónde es? El Amparo Bar, se llama. En Bursaco. Queda en Pellegrini, 188. Ahí a una cuadra de la estación de Bursaco. Claro. El Roca, el que, digamos, toma el Roca, está en Vía Gleu, o Alejandro Corre, bajan en Bursaco. Perfecto. ¿De qué hora arranca la fecha? ¿11? Sí, 11, digamos, toca, primero toca Marlito Capitán, supongo, Gol, y Manabrojo. Bien. En ese orden, en ese orden, sí. Bien, bien, está bueno, está bueno, bueno. Que bueno, y también ahí tienen el, este es, aparte del disco, tiene algo anterior que le han comentado. Sí, un EP que se llama Paciencia Bipolar. Paciencia Bipolar. Que el disco ese está grabado con el guitarrista anterior. Claro. También, eso, son los materiales, digamos, editados, son los únicos. El EP Paciencia Bipolar y este Sesiones Voces Full, que es el más me ha visto. Bueno, ya se viene lo próximo. El próximo. A ver qué nos disparará. Qué salido tendrá. Quizás, tiene que ver cómo está el ánimo. Eh, depende, ¿no? Eso me parece que tiene algo particular. Sí, sí. Pero bueno, espero que siga siguiendo con la originalidad que tiene, obviamente. Sí, sí, sí. Creemos que sí, qué sé yo. Creemos. Y después, ¡uh, bro! Salió Stoller. ¿Qué pasó? Usted me dijeron que era algo. Hay que ir sacándose, yo. Hay que ir sacándose, ¿cómo se dice? Prejuicios. Sí. Con el correr del tiempo te lo va sacando y por ahí abrirse a todo tipo de música. Y ahí va saliendo lo que te sale a vos. Además, tu propio estilo, digamos, me parece. Claro. ¿Qué diferencia hay del EP con este disco? ¿Qué sonido? Bueno, aparte del cambio, ¿no? De guitarrista, ¿qué? ¿Algún sonido particular tiene algo, un cambio? ¿O siguen siempre? ¿O la línea sigue en origen de vida? Y me parece que eres un poco más rockero, ¿no? Sí, sí, puede ser. Me parece que sí. Me parece que sí. Me parece que sí. En esa época estaba más endemoneado. Obviamente, la guitarra, si no es el más importante, es uno de los más importantes instrumentos en lo que es el rock. Entonces, el cambio de guitarrista se notó seguro porque la guitarra es algo que está bien presente en el rock. Entonces, seguro hubo cambio. Pero bueno, qué sé yo. Tampoco nosotros nos detenemos demasiado a pensar a ver qué cambió, qué pasó, qué no pasó. Y ni siquiera tampoco nos detenemos a pensar a ver para dónde queremos ir, ¿entendés? No es que nosotros decimos, bueno, el próximo disco tiene que ser esto, tiene que ser así. En general, lo que fluye, los temas que tenemos están y es en base a eso, qué sé yo. No pensamos demasiado en lo que hacemos. Entonces, qué sé yo. Hay diferencias, seguro. Pero... Tiene, bueno, esa particular, ¿no? Que es darle para adelante y la música, hay dos años y varias historias. ¿Cómo arrancaron hasta ahora? Ahora están como, así como... Están como sólidos en general y todo. Bueno, siempre, de siempre. Me imagino que arrancaron. Sí. No, yo creo que en los últimos años logramos estar, no sé, no digo... Yo creo que en los últimos años, yo por lo menos siento esa confianza de decir, esta es la banda, ¿entendés? Me parece que los años anteriores fueron como una búsqueda, como tratar de encontrar lo que era la banda. Me parece que ahora nosotros estamos seguros de lo que hacemos, bien seguros de lo que hacemos. ¿Y vos qué? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. ¿Estás seguro? Está bien seguro, viste. Estás seguros. Claro, vos hacés la letra así, bueno, está bien. Si no estás seguro, obviamente, ¿no? Estamos ahí y ya estábamos perdidos, o sea. Pero bueno, escuchen. La verdad es que en los que están oyendo les recomiendo que lo escuchen por todas las variantes que tiene. Y de allá, bueno, son 12 tracks que se van a encontrar con varias cosas. Bueno, estuvimos escuchando el track 1, estuvimos escuchando con espejo, perdón, el espejo introvisor, estuvimos escuchando, todavía hay papel pie, estuvimos escuchando, no quiero saber el nombre de nadie. Y los otros así, en general, ¿tiene así otras cosas, otras variantes? Sí, hay temas por ahí un poco más lentos, sí, hay de todo, qué sé yo, hay de todo. El río sonoro por ahí es un poco más fresco. Sí, también, también. Depende como la armonía de los temas, ¿no? Ya. Bueno, tal bueno, la próxima será el acústico. El acústico, sí. Sí, sí, sí. Tengamos la suerte de volver y poder probar. Sí, sí, sí. Me gustó mucho. Bueno, esa es la segunda parte, eso para el gancho. Venir. Venir a hacer el acústico. Sí, está bien, porque aparte del acústico también podemos mostrar los temas nuevos que estamos haciendo también. Eso estaría bueno. Eso estaría bueno. Estaría bueno. Chicos, la verdad que fue un placer. Me contaron de todo, estuvo bueno, estuvo bueno en la lista, porque se desplayaron y le dije a hablar, ¿no? Obviamente hacían preguntas y me contestaron todas. Bien, bien. Muchas gracias, chicos. Bueno, a ustedes, Leonis Injaula, la verdad que de ahora en adelante vamos a empezar a escuchar el programa, porque está bueno hacerse de programas que pasen bandas así andal como nosotros, está bueno salir un poco de lo ya establecido para escuchar. No, no. A ustedes, chicos, porque, sí, como digo, ¿no? Es público y los músicos que... El programa, sí, no, obviamente. A ver, a quien quiera dos par de entradas puede encontrar ahí en el Facebook del programa de Leones Sin Jaula o en la blog, con el número de documento y listo, va a entrar. Listo, perfecto. Tres de un último DNI, con el rojo, Leones Sin Jaula. Si cerramos, elijan otro tema por hacer. Dale, ahora es más pobre de lo mismo. Se reduce. Y se reduce a nada la ciudad. Dale, el 12, listo. El 12. Listo, muchas gracias chicos. A ustedes. Gracias. Lado pálido, lastimado por mensajes. Lado pálido, caliente pero virgen del sol. Nada has perdido, si no has perdido libertad. Nada has perdido, si no has perdido libertad. Reo, ateo, adiós. Nadie, nadie en duda, si no ha perdido libertad. Nadie en duda, por decirlo. Nada has perdido 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 Nada has perdido